En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no juren falsamente y cumplan los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran Rey. No juren tampoco por su cabeza, porque no pueden convertir en blanco o negro ni uno solo de sus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más, viene del maligno. La palabra de Jesús es categórica, nos desafía a quien nunca juremos, de ningún modo, por ningún motivo se justifica. A muchos, desde pequeños nos enseñaron a no jurar en falso. Quisiéramos no tener este recurso en nuestro léxico, en nuestro corazón, en nuestra mente. No es necesario, al modo de Jesús, digamos siempre la verdad sin relativismos, con brevedad, sin aditivos, rechazando al mal sin concesiones. Que estos consejos prácticos iluminen nuestra vida para nunca recurrir a los juramentos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga en este día sábado, Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Gracias.